Continuamos con más información, tal y como se lo dijimos hace unos instantes, la extradición del presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro a la ciudad de Miami, Florida, ya ha provocado reacciones del gobierno de Nicolás Maduro, pero también represalias. Una de ellas es el encarcelamiento de seis ex ejecutivos de la petrolera Citgo, a quienes el gobierno de Maduro mantenía en arresto domiciliario desde hace ya cuatro años. Vamos a hacer contacto con Verónica Vadel, hija de Tomeu Vadel, uno de los seis de Citgo, y esto para conocer más sobre la situación. Muy buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días, Arantxa. Verónica, ¿qué sabes de tu papá? ¿Te has podido comunicar con él? Lamentable, yo no me he podido comunicar. Mi mamá sí se ha podido comunicar. Él llamó el viernes en la noche a confirmar que se lo habían llevado al helicoide, y a darnos la lista de cosas que ahora va a necesitar para estar ahí de nuevo recluido. ¿Existía alguna orden de traslado por parte del gobierno de Maduro para esta cárcel del helicoide? ¿Lo consideras una represalia por lo de la extradición de Alex Saab? Sí, completamente una represalia y lamentablemente hicieron esa decisión. No es legal que lo hayan trasladado, no hay ninguna orden a través de las cortes, así que técnicamente, legalmente, esto es una desaparición forzosa. ¿De qué manera se llevaron a tu papá de la casa, sabes? De lo que entendemos, supuestamente llegaron unos custodios y le dijeron, agarran sus cosas y nos vamos. Como a las cinco y media hora Venezuela, el viernes, mi papá textió a mi mamá y le dijo, están aquí y nos están buscando. Realmente desafortunada esta situación para ti, tu familia y también los familiares de los otros exfuncionarios de CITGO. Inicialmente, ¿cuál fue el motivo por el cual pusieron a tu papá bajo arresto domiciliario hace cuatro años? Bueno, actualmente a mi papá le dieron arresto domiciliario ya dos veces. Tiene casi cuatro años preso. Le dieron arresto domiciliario en el 2019, en diciembre. Se lo quitaron en febrero de 2020 por otra represalia contra la administración de Trump en ese momento cuando él invitó a Guaidó a la Casa Blanca. Y le quitaron arresto domiciliario de febrero de 2020 hasta abril de este año 2021. En abril de 2021 le dieron otra vez casa por cárcel. Supuestamente es por coronavirus. Mi papá tiene 62 años. Es una persona de tercera edad que tiene problemas y complicaciones de salud. Y bueno, hemos pedido a través de las cortes con el abogado que por favor le den casa por cárcel para estar un poco más cómodo y poder ayudarlo con lo que él necesita. Claro. ¿Cómo han sido estos cuatro años para ti, para toda la familia, con tu papá estando en arresto domiciliario, después transferido a una cárcel y así? Bueno, lamentablemente ha sido una pesadilla. Nosotros, nuestras vidas se paralizaron en noviembre de 2017 cuando se lo llevaron. Y no hemos podido disfrutar nuestras vidas. Somos una familia muy unida. Y es una pesadilla. Estamos súper tristes. Estamos desesperados por una solución. No puede ser que vamos a cumplir cuatro años y no pasa nada en absoluto. Verónica, ¿crees que el gobierno de Estados Unidos va a interceder para la liberación de tu papá y también de los otros cinco compañeros? Esperamos. O sea, ya tenemos, como digo, casi cuatro años esperando pacientemente para la administración antigua. Esta hora que hagan algo. Y por los momentos no estamos viendo nada. Nosotros estamos un poco decepcionadas en que no hay mucho progreso. Nosotros le habíamos mencionado varias veces por todos estos meses de que estamos preocupadas con el caso de Alex Saab, de que resolucionen este problema antes. Y lamentablemente no se hizo. Y nosotros necesitamos ver que este gobierno empiece a priorizar nuestro caso y los de los demás. Porque nosotros somos americanos, venezolanos. Yo tengo por lo menos aquí 21 años en los Estados Unidos, desde el 99. Y espero que mi gobierno aquí nos ayude y nos proteja. En una frase corta, ¿qué le exiges entonces al gobierno? Bueno, yo le exijo a President Biden que se siente y hable con el gobierno de Maduro. Que esto se tiene que solucionar. Ya no se puede ignorar este problema. No se puede jugar con las vidas de estos humanos. No puede ser que nos metan, nos sacan, nos metan, nos sacan de casa por cárcel. Y que siga este abuso, este atropello de derechos humanos. Han salido ya reportes con las Naciones Unidas sobre el caso de mi papá y todos los atropellos que le han hecho. Y no puede ser que una persona inocente tenga que sufrir tanto. Claro, pues Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo y por traer a colación otra vez este tema. Esperamos que tú, que tu familia, que tu papá y que también las otras personas que se encuentran encarceladas puedan ver una resolución y una liberación también. Muy amable. Claro, muchísimas gracias.